El GAT Municipal Intercultural del Cantón Saquisilí entregó en documentación la donación del terreno para la construcción de la subestación de la empresa eléctrica provincial Cotopaxi en el Cantón, misma que beneficiará a más de 25 mil habitantes. Es un día muy importante para el Cantón Saquisilí y para la empresa eléctrica Cotopaxi que vamos a hacer la entrega del predio que ha venido desde mucho tiempo atrás hasta que ya esta vez se hizo realidad este objetivo y esperamos también que se haga con la construcción de vida de la subestación de aquí del Cantón que será muy favorecedora para toda la ciudadanía de Saquisilí. Esperamos esa articulación que se lo ha venido dando se vaya plasmando y también las contrapartes como habíamos quedado de que se cumplan en nuestro querido Cantón. Para nosotros como empresa eléctrica provincial Cotopaxi es muy importante recibir ya el día de hoy esta donación de parte del GAT de Saquisilí para la construcción de la subestación de Saquisilí. Esta subestación beneficiará alrededor de 25 mil personas de aquí de Saquisilí y nos ayudará como empresa eléctrica provincial Cotopaxi a cubrir la demanda que actualmente tenemos. Es por ello que este día recibimos con gran agrado esta donación y también comentarles que nosotros ya estamos procediendo con el proceso de contratación y vamos a cumplir en el plazo establecido con el contratista. Indicarles también que esta subestación se la realiza en virtud de que existen algunas subestaciones que se encuentran en riesgo por el volcán Cotopaxi. Resolución número 019, guión A, guión GATMIX. Ingeniero Edison Javier Velásquez Martínez, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquisilí. En uso de las facultades que le confiere la ley, resuelvo. 1. Donar a favor de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi y Lepco un predio de propiedad municipal ubicado en el Cantón Saquisilí, parroquia Chantilí, barrio de San Francisco, calle sin nombre, de 4.074 metros cuadrados. 2. La empresa eléctrica provincial de Cotopaxi previo a la suscripción de las escrituras correspondientes. Presentará la certificación de los recursos que acrediten la ejecución del proyecto en mención. 3. Es de cuenta de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi todos los gastos para el perfeccionamiento de la donación, así como el proceso necesario y de ley, para lo cual el Gobierno Municipal, a través de Secretaría General, entregará la documentación que se requiera. 4. Se dispone a la dirección administrativa que, una vez perfeccionada la donación, proceda a dar de baja del inventario municipal el bien inmueble en materia de la donación. 5. Notifíquese con esta resolución a la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi y a las direcciones municipales de Saquisilí. 5. Firma Ingeniero Magister Edison Javier Velásquez Martínez, alcalde del Gobierno Municipal de Saquisilí. 5. El GADMIC de Saquisilí trabaja por el bienestar de sus conciudadanos. 6. El GADMIC de Saquisilí.